Yo creo que el ser puro mexicano, creo que llevamos ventaja sobre todos los demás equipos, porque se defiende la nacionalidad, se defiende el amor a México, y creo que eso no se pierde y la gente lo sabe, por eso está con nosotros, por la afición, que nos quiere porque somos puro mexicano. Dicen que bueno, en América es el equipo de los que tienen dinero, Pumas era el equipo de los jóvenes, Chivas, si me dicen Chivas es. Chivas es el equipo de México. Es que Chivas tiene escuela, Chivas tiene escuelita, tiene fuerzas básicas, les da atención a los jóvenes, y a la suma de todo eso ya vienen los éxitos. Lo que pasa es que a veces el fútbol es tan competitivo y sí, hay equipos que contratan muy buenos jugadores de todo el mundo, y entonces esa pequeña distancia todavía no la hemos podido superar actualmente. Antes sí, pero ahora les cuesta ese trabajo. A la hora que superen eso, Guadalajara va a ser el equipo a vencer. ¿Qué es la selección mexicana? Eso está yo pensando. Guadalajara, Chivas, es el equipo que aporta más jugadores a la selección mexicana. Y creemos que la selección pues es el escalón más alto que tenemos para poder defender a nuestra nación, a nuestro México. Y tratar de demostrar que aquí se juega buen equipo. ¿Quién va a ganar el mundial? Pues en lo personal no creo, pero sí estoy listo para verlo en la televisión. ¿Quién lo va a ganar el mundial? ¿Qué país va a ganar el mundial? No, no tengo idea. Pues Alemania anda muy, muy este, muy bien. Lo demostró en Brasil y lo sigue demostrando y con buenos jugadores. Pero yo creo que con México va a estar bueno en ese partido. Y creo que le vamos a sacar de menos un empate, de menos. Porque ahora nuestros muchachos que tenemos en Europa creo que ya han adquirido la experiencia y tienen la madurez para poder hacer un buen torneo ahora en este mundial. ¿Pudieran soñar los mexicanos con ser campeones? ¿Ustedes sueñan con que México sea campeón? No, es muy difícil. Ojalá y sucediera. Pero creo que todavía va a ir a alguna distancia entre equipos europeos. Yo creo que el pasito de octavos de final sí lo vamos a lograr, primeramente Dios. Porque al menos yo estoy muy esperanzado a toda esta camada porque están en su mejor momento, porque tienen 26, 27 años. Es cuando tú estás muy bien maduro. Porque tienen la experiencia que jugaron, que están jugando en Europa. Entonces por eso creo que van a ser un buen torneo. Y ahora sí vamos a dar el saltito a octavos de final. ¿Qué pasaría si México ganara el mundial? Pues eso quisiéramos. Que México ganara el mundial. Nos volveríamos locos todos aquí en México. Quiero que me digan un viva México muy fuerte. Con todo corazón, viva México. Viva México. Vamos a hacer una.